A ver, ¿qué te llamó la atención? ¿Qué te inspiró para hacer un libro sobre Liga? A ver, primero, todo nace desde la afición que, como entenderás, uno tiene por el equipo, el vínculo familiar que existe con Hugo. Y, claro, siempre he tenido un interés en todo lo que tiene que ver con la producción literaria, un poco de trabajos literarios. Este es mi segundo libro, el primero fue de cuestiones políticas por mi carrera, soy politólogo, recién egresé a finales del anterior año, y bueno, entonces siempre he tenido una afinidad por eso. Tuve un, digamos, el motivo de hacer el libro. En un principio quería hablar, hasta cierto punto, un estudio más social, más cultural, de lo que significa un club para los individuos y, en este caso, para la ciudad y todo. Mientras iba elaborando o planificando el trabajo, tú debes conocer, empezaron los problemas en lo que es a las internas de la institución, donde estaba la comisión de fútbol contra los socios, todo el inconveniente que pasó en el 2018, si no me equivoco. Entonces, a partir de eso, tuve, como yo soy socio, tuve un acercamiento más directo con lo que es la parte dirigencial, y al mismo tiempo con Hugo, con Hugo siempre, sí, hemos sido familia y todo, con mi papá, él haría un gran afecto, pero siempre su rol dentro del equipo estuvo muy separado del resto de familiares. Pero con esta situación de fragilidad institucional que tuvo el equipo, tuve un acercamiento con Hugo. Mientras pasaban los días y todo, me di cuenta que Hugo era, más allá de este sentimiento que puedo tener como familia, me di cuenta que él ha sido una pieza fundamental dentro de lo que es la historia de Liga. Es más, él ha estado dentro de Liga más tiempo que el mismo Don Rodrigo Paz. Claro. Él ha estado prácticamente casi 60, 65 años dentro de Liga. Primero como jugador y luego como dirigente. Él se retira en el 68 y a partir del 69 empieza su trayecto como dirigente en Liga y nunca tuvo un lapso de interrupción, a diferencia de Don Rodrigo, que él, claro, por su actividad política, hubo momentos que se desvinculó de la parte directiva del equipo y estuvo en la labor, en lo que es la arena política. Entonces, bajo eso dije, se merece un libro, se merece un trabajo, un vestigio de su trayectoria. Dentro de eso fui investigando y, claro, conocíamos anécdotas dentro del ambiente familiar, anécdotas de mi, en mi caso, mi abuelo materno, que él fue, había sido, como él nos contaba, había sido amigo de Bolívar León y había estado en Liga, pero nunca hubo un documento que compruebe eso. No era simplemente una anécdota familiar. Entonces, mientras iba investigando, logré conseguir un, gracias a la ayuda de Aníbal Almeida, que es periodista y ha dirigido algunos de los libros o trabajos de la historia de Liga, él me compartió una, un documento donde figura mi abuelo como secretario de Liga. Ya. Un acta de, un acta de, de aquel directorio. Entonces, claro, ahí ya era el vestigio fundamental de él. Entonces, ya pude con, un poco, comparar la anécdota con, con el documento. Entonces, entonces, en el 46, mi abuelo fue, había sido dirigente, secretario de Liga. Ya. Luego, claro, sabía, sabía la historia de mi tío abuelo, que es tío de, tío directo de, de Hugo. Él, claro, siempre estuvo más vinculado al tema político por, por su labor. Él era del Partido Liberal y siempre estuvo dentro de la arena pública. Pero en su época estudiantil había sido, había, él egresó de la Universidad Central y en esa época había estado dentro de lo que es Liga, que tenía el vínculo, claro, con la universidad para esos, esos años. Y coincidencialmente, él había sido, él tiene un libro también ya que sacó cuando él estaba vivo, donde comenta su, su autobiografía, era su libro autobiográfico. Y ahí, claro, él comentaba su amistad con, por ejemplo, el Chile Díaz. Él fue del grupo, de ese equipo, de la primera abordadora que se le conoce. Sí, sí. El Chile Díaz, el ingeniero Satch, Satcha Kohn. Y bueno, otros, otros jugadores de ese momento. Incluso él, él contaba dentro de su libro autobiográfico, cómo habían sacado las barras en esa época y donde sale el grito de guerra de L.I. Lo que en algunos textos denomina esa época romántica, creo que va previo. Claro, la época romántica del fútbol, donde no había mucho el tema profesional, aún era amateur el fútbol, y era más la pasión y un poco el vínculo, en este caso, en el caso de Liga, el vínculo que tenían los estudiantes con el equipo. Entonces, bueno, él estuvo en esa época. Cuando se gradúa, pasa a ser abogado de Liga y, según lo que él cuenta, pasa a ser el primer abogado del primer síndico del directorio de Liga, que ya trata de alguna manera institucionalizar el deporte y el equipo, el club como tal. Y también por su labor en el campo político, él había estado, si no me equivoco, dentro de la política dirigencial de las asociaciones provinciales deportivas. Y dentro de eso, bueno, en el libro hay datos sobre eso y que él, a partir de lo que él contaba, incluso él ya tiene, por su labor política, tiene ciertos roces con, por ejemplo, Asad Bucarán, que era en cambio presidente de Azoguayas o la Asociación Deportiva de Guayaquil. No recuerdo bien cuál es la institución, pero habían tenido roces por este tema deportivo. Bueno, eso son curiosidades del libro. De ahí ya viene a ser lo que es la figura de Hugo, que en sí él es el protagonista fundamental. ¿Qué rol tiene Hugo Mantilla en Liga? O sea, cuál es, obviamente yo he seguido a Liga toda la vida también y Hugo Mantilla siempre se ha visto. O sea, siempre que, por decir algo simple, un póster del equipo está Hugo Mantilla, como está Rodrigo Paz, Alfonso Rodrigues, dirigentes de ese tipo. Pero claro, ahí hay una particularidad, como tú decías al inicio, que Hugo Mantilla fue jugador del equipo. No solamente cumplió el rol de dirigente, sino desde adentro también. ¿Por qué la necesidad de que, digamos, mediante un texto en el que Hugo Mantilla gira fundamentalmente, la gente sepa de Hugo Mantilla? O sea, ¿qué significa Hugo Mantilla para Liga? A ver, yo quizás guardando las diferencias tanto históricas como deportivas, para mí, y no lo digo como familiar, que claro, es un orgullo, pero yo he visto, si me tengo que comparar con figuras de otros equipos, un poco para hacernos la idea, Hugo Mantilla viene a ser nuestro Ángel Abruna en River Plate o nuestro Di Estefano en Real Madrid, un poco para poner casos puntuales. ¿Por qué? No solo, no solo, no hablo del tema deportivo, porque claro, ellos eran unos deportistas reconocidos a nivel mundial. No hablo solo, no hablo en la cuestión, en las capacidades deportivas, sino en importancia dentro del equipo. Que si bien por el carácter de él, que no le ha gustado mucho la exposición mediática, yo creo que él cumple con las características de ser esa figura. Uno, primero, el haber sido jugador, un jugador que nunca se fue a otro equipo, siempre estuvo con Liga, nació en Liga y en Liga se quedó. Si bien en esa época se daba el tema de préstamos por X partido como otro equipo, porque él jugó en la gran mayoría de equipos, pero a modo de préstamo, no como parte de la plantilla. Él estuvo en el Barcelona, el Meli, el Atahualpa, el Quinto, en la gran mayoría de equipos, pero solo como préstamo. Incluso tuvo una, en algún momento de su carrera, que le quisieron llevar al Peñarol, justo en la época que Spencer, pero él decide no irse, ya sea por las condiciones culturales de ese momento, que no es lo mismo que ahora, si es que alguien me viene y me dice, venga a jugar en Peñarol, o en un equipo de afuera, uno iría, ¿no es cierto? Claro. Porque el fútbol ya se ha vuelto internacional. En esa época no, era, y él tenía un vínculo muy familiar, de estar en casa, en Quinto, y vivir cómodamente. Y claro, decide no irse, y decir, incluso le habían ofrecido subir el precio de su contrato para que se quede en liga. Y él dijo, no, no, no me suban, yo me quedo en liga porque quiero quedarme en liga y quiero quedarme aquí y me quedo. Eso como un dato curioso. Y luego, cuando se retira, él se retira de la misma manera, digamos de una manera humilde, sin necesidad de un reconocimiento ostentoso. Él decidió un día, bueno, yo ya no, yo creo que ya no, ya mi momento terminó, me retiro. En un partido, nadie sabía, lo único que sabía era Milton Cervantes, que tenía gran amistad. Él en un partido en diciembre de ese año, del 68, agarró el balón porque estaba en la defensa ya en sus últimas etapas de la carrera. Agarró el balón y rechazó, hacía la preferencia. Si no me equivoco. Y rechazó el balón y se va hacia el Camerino. Se sacó una camiseta sin nada, nadie sabía, nadie entendía por qué se salió del partido. Se sacó la camiseta, le regaló a Omoto Rodríguez, le dio la camiseta y se retiró. Luego, después del partido, todos preguntan, resulta que se había retirado del pudo. ¿Y con un gesto particular? Sí, simplemente porque le movió eso de que ya era su momento. Cuando se retiren en esas semanas, esos meses, no sé, don Rodrigo le ofrece que no tuvo una despedida, que no tuvo un reconocimiento como deportista y todo, y que él sabe que le gusta, muere por liga y ama liga, sí, le gustaría ser parte del directorio y que pase a ser gerente deportivo. Entonces, claro, él pasa a ser gerente deportivo, cumplió con esa función durante varios años. Él se encargaba del tema de contratos, los pagos con los jugadores. Un poco similar a lo de Santiago Jacomen, ¿no? Sí, similar, un poco para equiparar. Y luego, claro, pasó a ser parte de la comisión de fútbol, a aconsejar. Él viajaba con el equipo como representante en la gran mayoría de partidos. Incluso en esa época había el tema de lo que ahora se conoce como scouting. Él iba a ver los jugadores. A ver, están hablando de uno en Uruguay. Voy, le conozco, veo si sirve, no sé, le está, pensemos en contratarle, no sé. Bueno, entonces él también hacía eso. Para esto, incluso fue representante en varias ocasiones, tanto en la federación ecuatoriana como igual en APNA. Entonces manejó, siempre tuvo esa representación de liga en los distintos organismos deportivos que hay. Incluso me parece que en los primeros años de la federación de Chiriboga, a él, por ser representante de liga y todo, y armar el directorio y los pormenores de la estructuración de la federación, a él le piden que sea a cargo de la sub-17, creo, de la selección o de las categorías inferiores. Estuvo unos años y así mismo se retiró y luego siguió su labor representando junto a Patricio Torres, porque eran grandes compañeros en esta parte de la representación del equipo. Entonces siempre estuvieron acompañando al equipo. En los viajes, o aquí en los distintos organismos. Hay un dato que se me hizo muy difícil conseguir, no he encontrado, traté de buscarlo. Me he quedado únicamente con el tema de las anécdotas, diré de esa anécdota de desecho. De que a él, a Hugo Matilla le dan un reconocimiento por su labor dirigencial en Conmebol, hace algunos años, pero claro, esto te digo, es lo que me cuentan las personas que habíamos visto o conocido, pero he estado buscando y el conocimiento, o eso no he encontrado, por lo menos en las vías tradicionales de Conmebol, en sus páginas, pero no he encontrado. Igual, de todos modos, más allá de eso, ahora, si bien, claro, el tiempo pasa, las generaciones van cambiando, tendremos nuevos dirigentes, él sigue estando junto a Liga, incluso sé que en sus momentos, yo recién logro tener acercamiento con Hugo directo en esta parte de Liga, ya te digo, por esta cuestión de... ¿Qué grado familiar tienen? ¿Perdón? ¿Qué grado familiar tienes con Hugo? Ya, Hugo es primo de mi papá, ya, somos de una familia muy grande, la verdad, o sea, de la rama de los Silva Silva. Ya. Él es primo directo de mi papá, pero claro, él se crió con mi papá, porque eran varios primos que vivieron en la casa de sus abuelos. Ya. Ya, entonces, entre ellos estaba mi papá y Hugo, y Hugo es el primer nieto, digamos, de los abuelos Silva Silva. Ya. Es el primer nieto, y claro, él era el primo mayor, y él creció junto con mi papá, o por lo menos los primeros años de mi papá, porque, claro, ya hubo después de caso y formó su familia afuera, pero hubo un grado de... que pasó a ser un nivel de hermanos. Entonces, convivieron tanto juntos en esa etapa, en esa primera etapa, que fueron considerados como hermanos, y siempre hubo un respeto. Pero, claro, como te digo, por el carácter de Hugo, y claro, y está bien su parte profesional y todo, él siempre estuvo acá mi labor como dirigente, ya después de haber sido futbolista, mi labor como dirigente, y acá mi familia. Entonces, eran dos cuestiones muy, muy separadas. Entonces, siempre fue reservado con eso. Incluso, hay cuestiones que yo... A mi papá les sabía regalar las entradas cuando era más... En época que aún ni siquiera teníamos estadio, creo, si me equivoco. Ya, pero era por esa afinidad de hermanos. Luego, claro, ya cada uno, cada primo y cada árbol familiar fue creciendo. Y yo nunca tuve un acercamiento muy directo. Porque, claro, los abuelos Silva Silva ya habían fallecido y un poco la familia creció y cada uno tomó sus caminos. Pero con esto de Liga y como resultó al ser yo socio... Bueno, mi papá, yo soy... Yo debo hacerme ahorita socio activo, digamos, independiente. Pero con este inconveniente, un poco nos... Con este inconveniente que tuvo Liga, un poco tuvimos más acercamiento. Entonces, claro, estuvimos más cerca de Hugo. Y hay un hecho muy, muy claro, muy importante aquí. Que Hugo pierde a la mujer hace un... Hace... Sí, hace un año. Un año y ahorita serían un año y tres meses, si me equivoco. Y, claro, ahí él quedó solo. En el sentido de... Ya no está con su pareja. Sus hijos también tienen sus familias. Las grandes, ¿no? Sus responsabilidades, cada uno por su lado. Entonces, un poco se... Él se descompuso anímicamente, estuvo mal. Y en ese lapsus, en ese lapsus, con mi papá nos acercamos. Bueno, mi papá siempre ha tenido contacto con él, claro. En las reuniones familiares y todo. Pero un poco se despertó esa hermandad que existía de cuando eran chicos. Ya. Se avivó, más bien. Siempre estuvo presente, pero se avivó más con esto. Y en eso yo aproveché. Y, claro, ahí digo, no. Más bien, el libro que voy a hacer de Liga podemos hablar bastante. Y puedo hacer otro libro en un futuro de Liga ya, como te decía. Más global. Pero se necesita un homenaje. Hay libros de Don Rodrigo. Hay libros de jugadores. Sí. Hay libros de... Inclusive de Leonel Montoya, que cuenta un poco también su historia. Y el de Liga. Sí, tiene como dos o tres de Leonel Montoya. Ajá, exacto. Entonces yo digo, ¿por qué no hay un libro de Hugo? Que si es que me pongo a comparar con ellos sin quitarles mérito. Pero Hugo ha tenido más presencia que en lo que ha sido la vida de Liga. Ya. Incluso hay anécdotas que por cuestiones un poco de guardar, de que se queden en el plano familiar o a la interna, no se han tratado, por ejemplo, y yo me río y eso no lo puse en el libro, pero es importante, ¿sabes? O sea, es curioso. Hugo, incluso él, él fue a buscarle a Berrueta días previos a la final, que estaba en una cantina. Final del 90. Y le saca de ahí y le pone suero y le salvan para que juegue la final del 90. Porque esas cuestiones, esos elementos un poco que son, que van, que están atrás de lo que es ya el partido de fútbol, la gente no conoce y hay bastantes, yo creo que personajes que fueron fundamentales. Como te decía, Milton Cervantes, como kinesiólogo, ¿a cuánto de los jugadores le salvó? Al mismo Hugo le salvó la nariz. Hay otros que, la clavícula, las costillas, que estén en esa época de fútbol un poco más brusco, o por lo menos los elementos médicos eran más deficientes que ahora. Claro, todo más rústico, digamos. Exacto, y son personajes que han sido importantes también dentro de la actividad de fútbol. El fútbol no es solo los 11 jugadores que están en la cancha. Entonces, bueno, con eso un poco dije, debo hacer el libro, tuve acercamiento, hice las entrevistas, hablé con Hugo. Y claro, ese momento de construcción del libro, del texto, junto con Hugo, el resto de familia, los otros personajes del fútbol, a Hugo le tuvo en un momento anímico muy fuerte. ¿Cómo lo tomó? Seguramente tú le propusiste hacer el libro, y él cómo lo toma, además tomando en cuenta la anécdota que cuentas de su esposa y todo eso. Claro, yo verás, al inicio, el nerviosismo, quizás un poco de recelo, porque como te digo, Hugo siempre fue, hasta cierto punto, reservado con su labor deportiva. Entonces, pedirle, oye, Hugo, y a mí que, por ejemplo, como soy el último hijo de mi papá, a mí la gran mayoría de la familia solo me conocieron de chiquito. Entonces, no es que haya una relación directa. Además de una persona mayor, todo el tema del respeto, ser dedicado. Exacto. Entonces, mi papá habló con Hugo, le dijo, Miriam, está mi hijo haciendo un trabajo de la universidad, para que nos ayuden. Entonces, claro, un día, y ahí aprovechamos. Y como siempre estábamos, yo, por ejemplo, a mí, los fines de semana, cuando había partidos, iba a los partidos, y el día, por lo general, los partidos eran domingo o el sábado, ahora ya el sábado en la tarde, pero yo iba el fin de semana o entre semana, cuando podía, trataba de irme al club de liga y me quedaba viendo los entrenamientos y todo. Entonces, eso lo he hecho siempre, desde que soy socio. Pero, con este vínculo de Hugo, ahora aprovechaba e iba con Hugo. Entonces, estaba junto a Hugo, veía cuál era su grado anímico dentro de liga, cómo se alegraba el de estar sentado viendo el entrenamiento. O sea, entonces, ahí aproveché y fui construyendo el trabajo. Para esto, claro, ya mi papá habló con él. Él dijo, claro, sí, sí. Y bueno, ahí empezamos a hablar. Él, lógicamente, me dijo, yo te cuento y no me hagas preguntas. Anda recopilando. Yo te cuento toda la historia y tú verás cómo le redactas, cómo le arreglas. Y ahí. Se creó una especie de convivencia, digamos. Exacto. Entonces, al haber hecho ese relato que él me ofreció sobre su carrera, había cuestiones que también quedaban solo con la anécdota. Entonces, había que fortalecer con elementos históricos ya puntuales. Por ejemplo, me puse a ver. Él entra, en teoría, él entra a liga en el 53. Pero ese año y finales del 52, él ya tenía un vínculo con el equipo. Pero aún era, él era, lo mantenía en reserva, su actividad como deportista en esa época, esos primeros años. Porque en esa época no estaba bien visto que una persona viva del fútbol. Si no, era, el comentario era vago, que vas a estar pateando un balón, andes tú, etcétera, etcétera. Entonces, para él fue, esos primeros años, haber sido fuerte, duro, por el ambiente de la sociedad. Lo que le movía adentro y lo que abarcaba el comentario, el chisme. Claro, exacto. En la familia, por ejemplo, los abuelos de ellos, de mi papá y de Hugo, no lo veían tan bien la actividad de fútbol. Sin embargo, luego cuando Hugo empieza a despuntar por su calidad deportiva como jugador, ya toda la familia se enorgulló, enorgulloció, diciendo, miren, Hugo, jugador, mi sobrino, mi nieto, etcétera, etcétera. Entonces, claro, ya fue creciendo, ya fue distinto. Él, como yo ponía en el libro, él gambitió a los estereotipos de la sociedad y de la propia cultura quiteña para poder posicionarse como futbolista que todos conocen, tienen algún conocimiento al respecto. Y bueno, entonces, ahí ya un poco pude ir construyendo el relato. El mismo hecho, él fue lo único que, como futbolista, ganó todos los campeonatos que pudo. Y de ahí como dirigente, sí tengo que ver. Él tuvo también todos los campeonatos. O sea, solo le falta, y por edad, lógicamente, no iba a jugar, pero solo le falta el campeonato del 30, 31, 32, si no me equivoco. Claro. Y el del 52. Pero de ahí el resto son los campeonatos provinciales profesionales, un amateur y el resto los internacionales que ya conocemos. Y todos los profesionales. Exacto. Entonces, bueno, entonces, ahí ya fui armando. Y ahí el tema dirigencial es más fácil y creo que todos conocemos. Como tú dices, siempre le vimos, ha estado ahí al lado de don Rodrigo, incluso él es uno de los artífices del estadio. Todos nos quedamos con el constructor y la historia de don Rodrigo que hable. Pero quien presionó para que se haga el estadio un poco fue Hugo junto con el doctor Bach. Ellos presionan a don Rodrigo y decir, vea, por favor, don Rodrigo, hagamos un estadio. Entonces, ahí insistiendo, insistiendo, don Rodrigo les cede y les encuentra el terreno donde ahora está Casa Blanca. Y a partir de ahí empieza el proyecto de lo que es Liga, digamos, de la Casa Blanca. De ahí, bueno, su parte dirigencial, él fue representante de Liga en el Mundial de Clubes. Él está ahí entregando las medallas con todos los dirigentes. Claro. Las copas. Entonces, también tuvo una exposición en esa parte dirigencial muy importante. Y como digo, dentro de los dirigentes, ahí hay unas imágenes, dentro de los dirigentes que están ahí, el único que no tiene una acusación de tema de corrupción es Hugo. Bueno, a los del tema asiático desconozco porque no sé los nombres de cada uno de ellos, pero de las importantes personalidades que están al lado de él, todos tuvieron problemas en el caso FIFA Gay. Y el único que está ahí parado y no tuvo nada es Hugo. Entonces, eso también, claro, como familiar, qué orgullo. Y al mismo tiempo, pienso y digo, Liga es uno de los elementos característicos de la dirigencia de Liga. Si bien hay críticas y tendrán sus errores cada uno, como en su momento tendremos nosotros, pero siempre ha tratado de manejar un perfil bajo la ley. Y nunca ha sido acusado con pruebas contundentes de que haya actuado mal. Entonces, también hay ese trato de rescatar esas características de lo que representa Liga, al mismo hecho de haber nacido de la universidad. Eso le da un estatus más... No me gusta mucho la palabra elitista, pero más profesional. Una mayor pulcritud en la gestión. Institucional, exacto. Entonces, eso por un lado. Y claro, la vida de Hugo es grandiosa, yo de lo que pude, porque claro, algunas eran anécdotas que sabía y investigando pude llegar a más. Él, Liga ha sido siempre un eje trascendental dentro de su vida de Hugo, como deportista y como persona. Y creí conveniente también mencionar a sus hermanos. Sí, veía fotos, por ejemplo, de... Eso es algo que yo desconocía, por ejemplo, César Mantilla. No he leído todavía el libro, pero asocio que debe ser... No sé, me expongo hermano. Él es el hermano... El segundo hermano. Él, bueno, él tiene... Si no me equivoco, con la familia de Hugo es inmensa. O sea, quizás aquí me equivoque, pero ellos creo que son unos seis, siete hermanos. Mantilla-Silva, me parece... A ver, no, Mantilla-Silva creo que son cuatro. Y los otros tres son Sarmiento-Silva, si no me equivoco. Pero bueno, es una... Son bastantes. Los hermanos son bastantes. Pero César, que es su hermano, el que le sigue, él fue arquero de liga. Y él entró también en la época de los... Cuando se retira Capacho Jiménez. Ya. Él pasó a ser el arquero llamado a la titularidad. Aunque, claro, vinieron luego otros arqueros como, si no me equivoco, creo que Chacón también vino. Vino también a Perera. Si no... Sí, sí, sí. Ellos... Y bueno, claro, Perera estuvo dentro de lo que era la plantilla. Incluso fue... Estuvo en la selección de Pichincha. En la selección... En la preselección ecuatoriana. Porque antes no ibas directo a la selección nacional, sino había una preselección. Un poco se encarrilaba más por la representación provincial y de ahí a la nacional. Exacto. Más que directo desde los equipos. Perfecto. Entonces, claro. Y él pasa a ser arquero en... Él es arquero titular en el 68. Ya. Ya. 68-69 es arquero titular. Los cinco primeros partidos del primer campeonato nacional de liga tapa César como arquero titular. Era el titular del equipo. Claro. Pasan esos cinco partidos y le llaman a... Ahí a Mandú Solimando. Claro. Y él pasa a ser el titular y César pasa a ser el suplente. Pero fue parte del plantel campeón de ese año. Incluso, si no me fallo ahorita las fechas, en el 52 o 51... No, perdón. Me equivoco. En el 60-60... En el 61-62, en uno de esos campeonatos, creo que contra el España, César estaba tapando. Y le rompen... Un jugador le rompe la clavícula. Sifí. ¿Va? Del España. Sí, contra el España. Sifí le rompe... En un balón dividido le rompe la clavícula, porque le patea en la clavícula. Y sale lesionado. Y entra a tapar... Entra a tapar... Pepe Morillo, si no me equivoco. José Morillo entra a tapar... Y él termina tapando. Ahí... Bueno, esto... Esto sí... Con la investigación... Este error sí se da en mi libro. Porque yo hablo de que Capacho... Más bien, doy a entender que Capacho Jiménez entra a tapar. Pero... El que entra a tapar... Es Pepe Morillo. Siendo jugador, le tocó tapar. Porque... Claro, no había más. Ajá. Le toca tapar. Y... Y claro, luego... El Capacho Jiménez lloraba. Y decía... Que cómo puede ser que... Que él se haya lesionado. Si es un joven. Que el que tenía que haberse lesionado era él. Que ya es un arquero viejo. Y todo. Entonces lloraba. Y claro, la emoción del campeonato. Felices campeones y todo. Pero... Lloraba igual. Y la lesion. Bueno, luego él... Él se retira en el 70. A finales del 70. Él estuvo en esa Libertadores. Del... 60 y... Sí. 69 campeones. 70 a Libertadores. Estuvo en esa Libertadores. Y se retira. Y ya fue su labor profesional. Él sí... César sí se desvincula del fútbol. O sea, él termina su carrera y se desvincula. Él sí ya no volvió. Más que su relación con su hermano. Claro. Y luego con su hijo. Pero él se desvincula del fútbol. Y hay la otra personalidad. Alfredo Mantilla. Que es el otro hermano de ellos. De los tres. Él estuvo... También él... Él jugaba en lo que era la Liga Mateo. Que era el equipo de la central. Ahí jugó con... Con Polo Carrera. Hay una foto. Hay otras. Él fue seleccionado del Mejía. Incluso también jugó en las... En las juntas parroquiales. De... De... Del... De... No recuerdo si del Valle de los Chillos. No, no recuerdo ahorita. Pero... Y... Y claro. Él en el Mejía juega con Héctor Morales. Juega con... Juega con Tito Loarrea. Aunque esa foto no la puse ahí. Pero la tengo. En ese plantel del Mejía está... Está Tito Loarrea. Pero Tito Loarrea es curioso. Porque Tito Loarrea era del Benalcaza. Claro. Pero en esa foto... Antes era bastante influyente el tema de los colegios. Y luego saltar a los equipos. Entonces... Él era del Benalcaza. Pero de todos modos sale en esa foto con la selección del Mejía. Entonces... Es curioso. Es un dato curioso. No lo puse en el libro. Pero... Lo menciono ahorita. Eh... Y luego de eso... Él pasa a leer. Para salir... Él... Él era diez. Alfredo era diez. Dicen que... Esto... Yo no conozco. Mi papá me dice que... Jugaba. Que era bueno. Si era bueno. Pero... Por ejemplo. Yo sé comentarios de Don Rodrigo y otras personalidades. Que de los tres mantillas... El mejor era Alfredo. Ya. Incluso mejor... Mejor calidades futbolísticas. Mejores calidades que... Que Hugo. Al ser el diez. Y bueno. Eso en lo que... En su labor como futbolista. Pero claro. Él nunca llegó a debutar. Porque siguió su plano profesional. Su carrera. Y pasó a las instituciones públicas. Creo que es economista. Si no me equivoco. Entonces... Se separó del fútbol por tema profesional. Sin embargo... Él fue... Capitán... Del... Primer campeón... Ecuatoriano... En los Juegos Olímpicos... En los Juegos... Bolivarianos del 65. Ya. Ecuador gana... Esos Juegos Bolivarianos del 65. Y si nos ponemos a... A ver... El progreso del fútbol ecuatoriano... Hablando solo de... De las selecciones. Es el primer campeón. El... La primera selección en quedar campeón... De alguna competencia internacional. Claro. Sí, sí. Antes que... Antes que la última de los jóvenes que ganaron el... El... ¿Cómo se me fue el nombre? El... El sub-20. La sub-20. Ajá. Antes de ellos. Y claro. Y quedan campeones con la selección en el 65. Y el capitán. El 10. Del equipo. Alfredo. Y él recibe la medalla y la copa y... Todos los honores como capitán. El equipo. Entonces ahí también uno se pone a pensar y dice... Tiene que haber sido bueno para ser... Claro. Para ser el capitán y el 10. De ese equipo. Entonces... Un poco también rescatar esa parte histórica del... Del fútbol. Y en este caso... Resulta ser hermano de... De... De Hugo. Y luego él ya se retira y... Siguió su vida profesional. Pero... Ahí no termina, digamos... La historia de la familia. Porque entra... Pasa a jugar también... Un poco con... Con el... Con la resistencia familiar igual. Tanto por Hugo como por César. Entran a jugar Marcelo y Rodney. Independientemente de las edades, ¿no? Marcelo y... Ah, Rodney. Tiene que ver Rodney y Mantilla con... Con... Con ellos. Sí. Primero a ver. Marcelo Mantilla. Es hijo de Hugo. Él juega... Él jugó en las inferiores de liga. Y ahora por... El vínculo con el papá. Y siempre él ha estado al lado. En el tema de liga. Él pasa... Ahora forma parte de la comisión de fútbol. Es uno de los... De la comisión de fútbol. Y Rodney y Mantilla juega. Entra a jugar en liga. Como te digo. Con resistencia del papá. Porque... No... No sabría decirte por qué. Pero siempre tuvieron... Una resistencia. Quizás por lo que ellos vivieron. Tanto Hugo como César. Y dijeron... No. Yo quiero que mis hijos estudien. Y tengan su profesión. Que no sean futbolistas como fui yo. Como fuimos nosotros. Entonces... Creo que por ahí va más la resistencia. Al tema del fútbol. Y a pesar de eso... El uno fue... Estuvo en las inferiores. Incluso es campeón. Fue campeón. Tricampeón con el Benalcasa. A nivel... A nivel de colegios. Marcelino. Era... Si no me equivoco. Creo que también era delantero. O... O lateral izquierdo. Puntero izquierdo, perdón. Y él que era campeón. El único tricampeonato que creo que tiene el Benalcasa. Ya. No recuerdo el año, pero... Sí, antes era así. Porque, por ejemplo... Mi papá también jugaba. Y él jugaba en el Benalcasa. Él tiene... Ahora unos 55 años. Entonces él... Su colegio lo hizo seguramente en los 80. Y claro. Por ejemplo. Él... Él podía haberse... Seguido. Él llegó a ser inferiores en liga. Pero con el nexo del Benalcasa. Porque antes había ese nexo de los colegios. Y claro. Y el entrenador en los 80 de Benalcasa. Era Polo Carrera. Y por ejemplo. Él jugaba... Mi papá jugaba en la selección de Benalcasa. Con Héctor Lautoro Cheriboga. Que por ejemplo. Él siguió el paso. El mismo hijo de Polo Carrera. Que también dio el paso. Pero... Mi papá le pasó lo mismo. O sea. Su papá le dijo. Te dedicas al fútbol. Vos mira qué haces. Pero si quieres estudiar. Tienes todo mi apoyo. Y mi papá sí que no puede estudiar. Y ahí quedó. Pero claro. Compañeros de él salieron. Quizás... Quizás le conoce a... A Marcelino. Marcelino será... De esa época. Un poco por los años que dices. Ha de ser de esa época. Incluso él tiene una gran amistad con... Con Lautaro Cheriboga. Bueno. La familia en sí. Porque Lautaro Cheriboga era de Pifo también. Entonces como la familia es de Pifo. O bueno. Los antepasados eran dueños de todo lo que es ahora Pifo. Había una relación. Entonces me imagino. Quizás le conoces. Preguntarásle por Marcelo Mantilla. Capaz Rosa. Y claro. Ahora él ya se separó y todo. Y ahora es parte de la Comisión de Futuro. En el caso de Ronnie. También tuvo esa resistencia. Por parte del papá. Pero él sí. Él entró a jugar ya tarde. Digamos. Por unas pruebas que hicieron en la Carolina. A jugadores. Y le cogen. Y él entra a jugar casi. Si no me equivoco. Ya teniendo 20 años. Que para futbolista ya es. Ya tienes que haber debutado por lo menos. Unos dos años. Si quiere estar jugando. Exacto. Entonces bueno. Entra a la liga. Y forma parte del equipo del 90. Y queda campeón con ese equipo. Él no juega a la final porque. Si no me equivoco. O estaba lesionado. O tenía acumulación de amarillas. Ya. 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 Pero él estuvo en el partido que le ganan a Barcelona 1-0 allá. Para el siguiente año. El de Libertadores. Ajá. Sí. Él estuvo ahí. Igual también estuvo en el de ese año. Antes de la final. Hay un partido con Barcelona en el Monumental. Donde Liga. No recuerdo marcador. Pero. Este partido Liga. Arrasó. Futbolísticamente hablando. Y. Y. Uno de los. Digamos. Reconocidos de ese partido. Fue el Ron. Y dicen que. Por lo menos los que pudieron ver. Dicen que jugó. Un partidazo. Él era 5. Jugaba en el medio campo. Por ahí. 5-8. Por ahí. Incluso creo que alguna vez estuvo de backcentro. Por. Los cambios que hacían. Pero él formó parte de ese equipo. Claro. Él terminó. Su carrera. Se retiró. Y. No recuerdo el año. Exacto. Se retiró. Pero ha de haber sido por el 92. Por ahí. Y ahora él. Trabaja como representante de jugadores. Él es. Él es agente FIFA. Incluso estuvo. Estuvo en. En el traspaso del jugador Sifuentes. Que fue a Arabia creo. Ya. O a Medio Oriente. Algunos de esos países. Él. Él fue parte del. Del traspaso. Porque. Ahorita. Se la labor de. De agente FIFA. Entonces claro. Hay. Dentro de mi familia. Y es. Contigo. Y la gran mayoría de familias. Tendrán historias similares. Pues. Quizás la excepción de. De integrantes que hayan. Sido. Parte del equipo. No. Pero. El fútbol. El fútbol en sí. Llega a ser una actividad. Que les. Atraviesa. A lo largo de su vida. Ya te digo. Marcelino. Es arquitecto y todo. Fue jugador. Tiene el vínculo familiar. Con. Fútbol. Pero ahora. Es parte de la comisión de fútbol. En el caso de Rodney. Fue jugador y todo. Y ahora. Es agente FIFA. Fútbol. Entonces. Siempre han estado dentro del ambiente deportivo. Y claro. En eso he tratado de. De. De estructurar la obra. Claro. También. Menciono. Digamos. Mi. Mi afán. Por. Por seguir. Hasta cierto punto. Su. Su camino. Con excepción de que uno no es futbolista profesional. Pero. Yo sí pretendo en algún momento. Si es que. Claro. Prepararme. Y seguir. Seguir preparándome. Que se abra el. La oportunidad. Con este. Con esta cuestión de que soy también socio. Tratar de. De. De ingresar en. En bien de la. Ingresar y trabajar. En bien de la. Institución. Porque creo que. Sí. Somos los campeones. Tenemos. Tenemos bastantes logros. Es una institución muy grande. Envidiable. Creo que por. El resto de equipos. Tanto internacionales. Como nacionales. Trae bastantes cosas que mejorar. Y que se podrá. Fortalecer la institución. Entonces. Yo como afán. También. Sí me gustaría. Y más. Como te digo. Con los problemas. Que he podido. Alpar. De la. Institucionalidad. Adentro. Yo creo que. El tema. Esta. División de poderes. Si se puede hablar así. De. Sí. Por el un lado. Los. El directorio de socios. Y por otro lado. La comisión de fútbol. Yo le agregaría. Otro componente. Incluso. Es una. Es una cuestión. De choque. De. De poderes. Claro. E intereses. Entonces. Hay que tratar. De encontrar. Un equilibrio. Y que trabajen. Cada uno. Respetando sus. Facultades. Y competencias. El problema. Radica. Cuando el uno. Quiere cruzarse. Al otro lado. Claro. Y en este caso. Hay algo que la gente. No entiende. Cree que. Al entrar en el fútbol. Te vas a hacer millonario. Y no es así. O sea. El fútbol es. El fútbol. Creo yo. Es el. El negocio más. Riesgoso. Porque digamos. Ahorita. Tú y yo. Dirigentes. Compramos. A tal jugador. Por mil dólares. Nosotros. Esperando. Resulte. No sea. Haciendo la inversión. Y resulta. Resulta ser malo. Y nos toca venderle. Por. Recientos. O a veces. Ni venderle. Cederle. O selecciona. O selecciona. Que son. Digamos. Las variables. Que uno no puede controlar. Entonces. Pierdes. Y luego. Recupera eso. No va a recuperar. Yo. Claro. No digo que. No saques. No. Por ahí. No tengas un porcentaje. De ganancia. No digo que no. Pero. También. Hasta qué punto. Es ese porcentaje. Claro. Hemos visto otros casos. De otros equipos. Que. Han tratado. De que esos porcentajes. Que sean. Casi. El 100% de lo que invirtieron. Entonces. Ahí es cuando. Te pones a pensar. Sí. Sacaste una ganancia. Como decimos. La vibresa. La viveza criolla. Sí. Pero le afectaste. Le afectaste a tu equipo. No se supone que eres hincha. Antes de ser dirigente. O cualquier otro. Otro rol. Por eso llegas a eso. Ajá. Entonces. Hay. Esas cuestiones. Creo que. Hay que cambiar de mentalidad. Y eso solo se logra. Con gente que piense de esa manera. Tienes un poco chocar. Estamos viendo. Lo que sucede en la federación. La federación. La federación. O sea. Podemos. Podemos debatir. Quien estuvo. Quien tuvo. La razón o no. En temas legales. Ya. Quien. Porque. Sabemos que. Como se dice en el arroz popular. Echa la ley. Echa la trampa. Entonces. Que te interpretes. De un lado. Por el otro. Entonces. Es muy. Es un. Es otro debate. Pero. Tú te pones a pensar. Y dices. ¿Por qué eso salta ahorita? Cuando ahorita. Estamos más preocupados. De salvar nuestras vidas. Por no contagiarnos. Al salir a la esquina. O porque no se contagie. El resto de personas. Claro. Te da de pensar. Como mínimo. Ahorita. Ni siquiera. Deberíamos estar. Hablando de fútbol. Más que. Pensando. En cuál va a ser el futuro. Claro. Pero. Hablar de un problema. De fútbol. Ahorita. Yo creo que. No es. Ni siquiera. Solidario. Con la. Situación. Que estamos viviendo. O hasta. Podría decirlo. Humano. ¿De qué me sirve. Ahorita. Enfrascarme. En una discusión. Política. Dirigencial. Cuando. No sabemos. Si mañana. Me voy a contagiar. Y voy a morir. O no sabemos. Si es que. Si es que. Esta pandemia. Se va a ir dos años. Por poner. En extremos. O sea. Todo eso. Hay una incertidumbre. Para estar. Enfrascándome. En estas cuestiones. Entonces. Yo creo que. Aún se manejan. Esos intereses políticos. Y el fútbol. Y está. O sea. Es evidente. Se está aprovechando. De la. De la situación. Las tenemos. Exacto. Y hay. Y hay una. Hay una cuestión. Nos. Y lo que yo venía pensando. Un poco. Hace unos días. Hace un tiempo. Aquí sigue. Una pugna. Entre. Quito. O Guayaquil. La pugna. De toda la vida. No es. No es. No es ni siquiera. No es ni siquiera. La provincia. Con la provincia. Sino es. La ciudad. Una ciudad. Tanto la sociedad. Como ya en este plano deportivo. Los equipos. Y ahí es donde digo. Las asociaciones. Los equipos. Y ahí. Pienso. Sí. Si es que yo pienso. En bien del fútbol. A mí sí me gustaría. Que quizás. El fútbol. Ecuatoriano. Tuviera esa. Esa relación. Similar al. A lo que. A lo que pasa en Inglaterra. En Inglaterra. ¿Qué ciudad no tiene un equipo importante de fútbol? Claro. Todas tienen. Y todos los equipos. Tienen su peso. Algunos tendrán más dinero. Otros menos. Pero. Su emblema. Es respetado como club. ¿No es cierto? Aquí en cambio. Siempre. Los dos equipos de Guayaquil. Con uno de Quito. Que en este caso es Liga. Porque Nacional. Ha perdido su peso. Digamos. Tanto deportivo. Como. Dirigencial. El Quito. Que quizás. Algo podía chocar. Con todo lo que le sucedió. No genera confianza. Ni. Alguien se puede poner a pensar en ese equipo. No. Tienen ni votos. En las prácticas. Y el resto de equipos. La Católica. Que algo. Tiene una estructura. O sea. Manejado de. De una. Buena manera. Pero tampoco es un equipo. Que tenga una. Instituto. Digamos. Una hinchada. Porque son factores. Que también suman. Una hinchada grande. A pesar de que ha hecho buenas. Buenas. Ha tenido buenos partidos. Y ha tenido buenas actuaciones. A nivel internacional. Bueno. Mal o bien. Logró poner al presidente. Exacto. Pero no. No. No es el peso. No es el peso. Y yo. Y yo. Si pienso. Y soy un. Entusiasta. Y optimista. Ojalá se logre desarrollar. Claro. Habrá que. Como te digo. Nada. Es perfecto. Hay que. Ajustar ciertos tornillos. Y que funcione bien. Pero. Yo creo que una de las. Cuestiones. Que va. Que podría. Resultar. Una fortaleza. Para el fútbol. En general. Es el tema de la Copa Ecuador. Yo sé que los está. Habrá que ver el tema de infraestructuras. Que eso se. Eso no es de la noche a la mañana. Al menos de que. Venga alguien con. Todo el billete. Y. Lo haga. Pero. Son cosas que. Deben hacer de un liderazgo. Dentro de los equipos. Las asociaciones. La dirigencia. Pero eso que va. Eso va a generar que salgan. Primero que salgan. Nuevos jugadores. Sí. Que haya más exposición. Para los equipos chiquitos. Para que esos equipos chiquitos. Tengan. Ingresos adicionales. Económicos. Imaginemos. Un Santa Rita. Contra Barcelona. Claro. Y que sean más visibles. También a un nivel. Incluso hasta social. Exacto. Y se va. Se va. Se va. Se va a llenar de esa. De ese ambiente futbolístico. Y claro. Habrá. Quién sabe. Llegue a pasar. Lo que sucedió con. Yo sé que. Vardando las diferencias. Pero. Quedó campeón. En el Eicester. Y él. Y era un equipo que también venía de ascenso. De abajo. Claro. Quizás aquí. Un equipo que se arme bien. Y que tenga una. Se arme bien. No solo del. Tema. Económico. De contrataciones. Sino del espíritu. De competencias. Si se puede decir. En fútbol. Nada está dicho. Sabemos. Y forjar una. Una buena estructura. Con bases adecuadas. Y todo lo que importa. Aparezca un equipo. Me invento el clan juvenil. Por poner un ejemplo. El clan juvenil. Y que era campeón de la Copa Ecuador. Todos se van a quedar con. ¿Y ese equipo? Pero quizás tú. Al revés. A saber. Y dices. Ve. Pero es que el nueve. El arquero. El no sé qué. Y. Y le das disposición a esos jugadores. Y al mismo tiempo. Haces. Haces que el fútbol. Sea una actividad más. Holística. No solo concentrada. En tres fuerzas. O en dos fuerzas. Claro. O en esta pugna. Entre Guayaquil y Quito. O los equipos de Guayaquil. Con los de Quito. Un poco romper esa lógica. Yo creo que es importante. Hay algo que yo. Pero todo partirá. De que haya dirigentes. Que tengan una visión. De trabajar sobre. Y la convicción. Sobre la rectitud. Y la ley. Ya. Por ejemplo. A mí me gusta el proyecto. De Muchugruna. Pero. Claro. También. Hay cuestiones. Dirigenciales. Que se enfrascan. Y pelean. Y lo que sea. Pero. Como proyecto. Es bueno. Porque estás fomentando el fútbol. En la comunidad indígena. Claro. Cuando. Cuando se ha hablado. De un equipo indígena. Incluso. Hasta a nivel. Regional. Qué equipo es. Un equipo indígena. O sea. Con jugadores. Y dirigencia indígena. No. Es muy difícil. Es muy difícil encontrar. Quizás. Uno. De peso. Entonces. El proyecto es bueno. Y así hay. Varias. Ahora está el tema también. De las. De las. Selecciones. Femeninas. Que también. Deben. Deben. Seguir fomentándose. Incluso. Si te pones a ver. Creo que el. Fútbol. Femenino. Es lo más cercano. Al. Fútbol amateur. Y al fútbol romántico. Que hablábamos. Si. Porque. Está con las bases ahora. Exacto. Tú ves. Y dices. Parece un fútbol. Como el que. Como que. Ese. Está lleno de. De una goleada inmensa. O de grandes marcadores. O de una confrontación. Muy fuerte. Como sucede. En las ligas barriales. Y uno piensa y dice. Eso también es el fútbol. Aunque parezca más. Rústico. Como mencionabas. Pero también es el fútbol. Y hay. Y hay. Y hay que ir alimentando. Todas esas cuestiones. Y un poco fortaleciendo. Todo el fútbol. Y. Y bueno. Si bien el libro. Habla de. Del. De Hugo. Y Liga. Sí. De las. Del. Vínculo. Futbolístico. De. Dentro de la sociedad. Pero. Yo con estas otras cuestiones. Que te mencionaba. Sí. Son. Puntos. A futuro. Seguro que me gustaría. Tratar. Y. Luchar. Contigo. Yo sí tengo. Yo no tengo. No tengo pelos en la lengua. Al decir. Yo sí tengo unas aspiraciones. En. En el campo. Dirigencial y deportivo. Pero porque me gusta. Porque yo desde chiquito. Siempre. Crecí con eso. Yo desde que era pequeño. Como sé decir. A modo de broma. Yo tenía. He tenido dos sueños. Dos. Y eso no me ha quitado nadie. Ni por. Los caminos de la vida que he cruzado. Siempre han estado presentes. El uno. Ser. Llegar a ser presidente de liga. Ya. Y el segundo. Llegar a ser alcalde. Y eso porque. Por mi carrera. No. Soy politólogo. Y siempre tengo un vínculo. También a lo político. Entonces. Son dos. Dos cosas que siempre me han gustado. Más allá del. Más allá de este. De esta cuestión de hincha que he tenido. Pero. Y bajo esto. Sí he creído que hay que construirse. Guardando ciertos elementos. De prácticas. Correctas. Dentro del. Del fútbol. En este caso. Y creo que. Al haber hecho este libro de Hugo. Rescatando su figura. Como te decía. Para mí. Puede sonar. Suena muy grande. Pero para mí. Hugo. Es nuestro Di Estéfano. O es nuestro Ángel Labruna. Ya. Si es que tenemos que darle un valor histórico. Porque Don Rodrigo. Es Don Rodrigo. Y todos. Sabemos quién es Don Rodrigo. Y todos le tenemos acá. Don Rodrigo. Claro. Pero no tuvo un rol de futbolista. Que es. Digamos. Es el plus que tiene. Tiene. Don Rodrigo. Es Santiago Bernabéu. Por decirlo. Ya. Claro. Es así. Pero. El otro elemento. Ese. Elemento. Un poco más. Del guerrero. Deportista. Del. Emblema. Deportista. Hemos tenido. Grandes futbolistas. Sí. Pero. Siempre hay estos elementos. Que son un poquito más. Y no solo por sus. Cualidades deportivas. Sino por. Su corazón. Con el equipo. Con la institución. Entonces. Yo. Por lo menos en Hugo. Si he visto eso. Y quizás. Como mencionabas. Todo hace rato. Santiago. Hacom. Hacom. En algún momento. Irá por ese. Por ese lado. Santiago. Hacom. Hacom. Hacom también. Toda la carrera. Estuvo en Liga. Incluso. Él es de los pocos jugadores. Si no es el único. Que se quedó. En Liga. Cuando descendimos. Prácticamente. Sí. Del rol. Del rol titular. Se fueron a otros equipos. Luego regresó Neyser. A medio año. Porque le fue. Fue a Newell. No le fue muy bien. Y volvió. Pero el único. Que se quedó. Fue. Fue. Hacom. Jacinto Espinoza. Se fue. Obregón. Se fue. Los extranjeros. Ni decir. Que luego volvieron. Pero el único. Hacom. Claro. Volvieron. Y fueron nuestros ídolos. También. Pero. Pero el que se quedó. El que tuvo. Ese corazón. Más allá. De los intereses económicos. Más allá. De. Una aspiración. Personal. O ambiciosa. El que siempre. Estuvo con. El escudo. En el pecho. Santiago Jacome. Y sigue. Y en su momento. También. Como te digo. Entonces. Yo digo. Santiago Jacome. En algún momento. Si sigue. Por. Como ha estado actuando. Él va a llegar. A ser. Un elemento similar. Y como yo. En algún momento. Le he dicho. De bromas. Le he dicho. Me gustaría. En un futuro. Poder hacerte un. Un libro. A ti también. Porque. Sí. Hay que rescatar. Esas historias. Que van más allá. Porque podemos hablar de. Salas. Podemos hablar de. De mismo. Polo Carrera. Incluso. Podemos hacer trabajo. De los campeones. De las libertadores. Hablar de Manso. Hablar de los grandes jugadores. Que hemos tenido. Me parecería interesante. Escribir o. O sacar algo de Araujo. Por ejemplo. Ajá. Sí. Alguien juega. Juego en Finlandia. Tengo amistad con él. Sí me gustaría. Incluso he hablado con él. Pero él me dice. Yo no sé qué contar. No tengo qué contar. Esto es forma de broma. No por la. Hasta jugó en Finlandia. He tenido. Y le digo. Pero. Campeón de América. Oye. Dice. No, no. Pero es que. Como es también. Él tiene su. Su reserva. Quizás en algún momento. Me ceda eso. Pero. Sí me han dicho. Yo no sé qué contarte. Yo que te puedo contar. Que salir en mi pueblito. Y me hice futbolito. O sea. Cosas de. Esa forma de broma. ¿No? Pero sí. Por ejemplo. Son esos jugadores que. Tienen más corazón. Así el equipo. Entonces. Es. Espero que este. Trabajo. Tanto. Como muestre a la gente. Que hay más historia. Dentro de Liga. Como yo digo. Una de las cosas es que. Liga tiene 101 años. Y 5 meses. Si no me equivoco. Sí. Sí. Más o menos. Así. Y. Debería tener una. Un mayor. Construcción histórica. De lo que ha sido Liga. Nosotros sabemos del 30K. Y sabemos que se fundó en el 18. Pero esos años intermedios. Sabemos de algún jugador. Sabemos de algún emblema. O sabemos alguna anécdota de allá. Incluso. Ahora que topas el tema. Digamos. Que yo recuerde. Por ejemplo. Alguna. Especie de biografía. Quizás. Como puede ser tu libro. Con Hugo Mantilla. Sobre otro jugador. No. Que yo sepa. Al menos. En Liga. No hay. O sea. Por decirte. Encontrarte un libro. Exclusivamente. Del Tano Bertocchi. Por decirte. O un libro. Del propio Polo Carrera. La biografía de Polo Carrera. Que yo sepa. No hay. Algún libro así. Entonces. Quizás. También un libro. Apunta. Marca eso. Claro. Y si es que hay libros. Digamos. Parecidos. O orientados. A unas biografías. Son biografías. Circunstanciales. O de momento. Es decir. Por ahí hay un. Si no me equivoco. Tengo uno ahí. Del Mago Salas. Pero ese libro. Del Mago Salas. Habla solo. De su etapa. Cuando salió. Y fue campeón. Del 2003. Por ponerlo así. Igual. Los del Polo. Cuentan ciertas anécdotas. Pero muy escuetas. No. No hacen un relato histórico. General. Yo he tratado de hacer eso. A pesar de la falta de. De quizás. Documentos. O información. Ya. Fuerte. Porque. Es muy difícil. Conseguir. Datos. Muy fuertes. Porque. Porque nunca ha habido. Una recolección. De esa información. Entonces. Habría que empezar por ahí. ¿No es cierto? Yo por ejemplo. Me fui a los periódicos. A buscar. Pero. Me demoré. Siquiera unas tres horas. En sacar las pocas fotos. Que tengo. Ya. Ya. Y eso porque. Tú no tienes. Si bien. Ya todo está digitalizado. Pero tú no tienes. Una sección que diga. Aquí está solo fútbol. O solo deporte. Busque aquí. Si no me tocó. Ir buscando periódico. Por periódico. Y de día a día. Página por página. Entonces. Era muy difícil. A pesar de que conocía. Porque mi papá me acompañó. Sabía que el tema de los partidos. Salían siempre. El lunes. Salían las imágenes de los que jugaron el fin de semana. Y el viernes. Avistando de que ese fin de semana había. Y el sábado o domingo. Dependiendo de si había un partido. Viernes o sábado. O domingo. Entonces. Ese dato sirvió. Pero de todos modos. ¿Cuántos años son? Ya te digo. Hugo estuvo desde el 53 hasta el 68. Busca. Cuatro días. Así. De cada uno está. O sea. Es un trabajo muy meticuloso. ¿Cuánto te demoraste en hacer el libro? A ver. El libro. A ver. En cuestión de tiempo. Desde que tuve la idea. Que sería finales del. A ver. Sí. En el. Diecio. En el dieciocho. Si no me equivoco. Dieciocho. Dieciocho. Ahí tuve la. La iniciativa. De escribir. O a buscar. Son dos años. Dos años. Dos años. Desde que tuve la idea. Pero claro. Había. Había. Tiempos. Muy amplios. En los cuales no escribía nada. Por ejemplo. Dos años hasta que le publiqué. Desde que tuve la idea. Hasta que le publiqué. Pero. Como te digo. Había. Meses. Seis meses. En los cuales no escribí nada. Porque estaba. Muy. Muy cargado. De. De mis estudios. Y a veces para escribir. Ya cuando le leas. Te vas a dar cuenta. No es un. No es una. Me demoré mucho. En. Estructurar. La forma de escritura. Porque. Por mi carrera. Yo. Yo escribo. Académicamente. Con citas. Con bibliografía. Etcétera. Etcétera. Pero. También. Tengo un gusto. Por el. Tema literario. La poesía. Los relatos. Así. Y traté de escribir. De la misma manera. No sé cómo se llama el género literario. Pero. De la misma manera que escribe. Eduardo Galeano. Un poco más poético. ¿No es cierto? Que habla. Sí. Que el fútbol se manchó. Y que no sé qué. Y que esto que el otro. Y que. Y que el cara sucia. Y que. Despierta. El grito de gol. Etcétera. Traté de escribir de esa manera. Incluso para que sea. El libro más comestible. Porque yo sé que la gente. Por lo general. No lee. O sea. Somos una cultura que no lee. Entonces. Traté de que sea más comestible. Para que. Puedan leer. No. Y por ejemplo. Citar a Galeano. Te. Te va a enganchar. O sea. Porque ya es alguien. Reconocido en el ámbito. De la escritura. Y el fútbol. Siempre va a ser una referencia. Para engancharse. Claro. Entonces. Traté de. De manejar el mismo lenguaje. Y. En eso. Para. Para hacer. Eso. Tenía que estar inspirado. Entonces había momentos. En los cuales. No podía. Escribir una línea. Porque no me nacían las palabras. O no tenía la inspiración del momento. Entonces. No hacía nada. Ese fin de semana. O tenía algún compromiso. Y no hacía. Entonces. Me demoré. Pero. Yo lo que sí. Te puedo decir. Donde le. Donde le metí un. Aceleré. Metí un. Pulso de aceleración. Fue. En los últimos meses. Del año pasado. A partir de. De septiembre a diciembre. Ahí sí. Todos los días. Tratado. Y corrige. Y busca. Y trata. Traté de. Hacerlo más rápido. Esos meses. Y. Si. No había día. En el cual. No revisaba. O trataba de escribir. Y ahí fue donde. Creo. El punto más fuerte. Ya te digo. El resto de. De tiempo. Fue. Esporádicamente. Entonces. Ahí ya le logré. Estructurar. Sí. Y claro. Este lenguaje. Sí. 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 Es muy difícil. Hasta cierto punto. Plasmar. Para que. Primero se entienda. Lo que quiero decir. Y segundo. Genere esa expectativa. En el lector. Que diga. Ay. Qué loco. Mira esto. Busquemos acá. Entonces. Hay también elementos. Contigo. Que me gusta. La historia. Me gusta. La política. Me gusta. Los temas sociológicos. Mi carrera. Y todo. Manejo. Elementos históricos. Cuento. Bastante data. Cómo se siente ahí. Bueno. Andoni. Para ir. Concluyendo. Te voy a hacer dos preguntas. Dime. Primero. Que. Defíneme. Tres. Cuatro. Quizás cinco palabras. Lo que es Hugo Mantilla. O sea. Que lo primero que te viene a la mente. Hugo Mantilla. Y tú lo definas. Así. Una frase. Ya. A ver. Hugo Mantilla es una persona. De un carácter muy fuerte. Muy fuerte. Entendido en su. Manera de afrontar las adversidades. Eso se lo puede ver en el fútbol. Al ser un jugador intrépido, valiente. Y asimismo. En la vida. El estar al frente. De un equipo. Y de las cuestiones que implican una institución deportiva. Yo creo que solo lo hacen personas que tienen el carácter para. Ya. Y el otro elemento. Que te lo mencionaba. Hace unos momentos. La pulcritud. La rectitud. De manejar sus cosas. Como te decía. Es una persona a quien no se le ha tachado de nada. Sí. Y dudo que en algún momento le tachen de algo. Eso. Eso. En síntesis. Y. Aquí. Otro. Aprovechando. Que se me opine. Hugo. Hugo. No. Nunca. Nunca cobró. Nunca tuvo un sueldo. En su etapa de jugador. No. En su etapa de dirigente. Nunca tuvo un sueldo. Oh. Ya. Ya. Sí. Claro. Tendrá los beneficios de ser dirigente de liga. Que te da un capital político más grande. Sí. Claro. Pero nunca tuvo un sueldo tangible. Ya. Más allá de los quizás viáticos cuando tenía que viajar. Incluso por palabras de Patricio Torres. Él me decía que había ocasiones en las cuales no se aceptaba esos viáticos. Y se pagaba él. En la medida de sus capacidades. Entonces eso también ya dice mucho de la persona. Del carácter. Entonces yo creo que con esas dos cosas. Lo intrépido valiente. Y lo pulcro y recto en su labor. Pero enmarcados en su carácter fuerte. Y para finalizar. Para ti. Como hincha de liga. Y con las aspiraciones que me contaste. Incluso ya plasmando. Una obra que va a ser. Una data digamos. Para lo que es la historia del club. ¿Qué es para ti liga? Bueno. Esto sí me puedo. Ir una vida hablando de esto. Pero. Hay dos puntos. Digamos. Hay un. Una circunstancia. Muy clara. En mi caso personal. Yo no era. Yo no era aficionado del fútbol. Cuando era chiquito. No me gustaba. Como deporte no me gustaba. Porque yo de pequeño era. Un chico gordito. Y todo. Y no jugaba fútbol. Porque me querían hacer tapar. No me gustaba. No me gustaba. Detestaba. No le encontraba el sentido. A la actividad. Pero. Yo siempre tuve. Por mi lazo familiar. Por mi familia. Todos hombres. Aquí en la casa. Todos hombres. Las únicas mujeres. Eran mi mamá y mi hermana. De ahí el resto de la familia. Hombres. Siempre íbamos al estadio. Entonces. Para mí. Los primeros años de mi vida. El estar. Y compartir con mi familia. En el estadio. Era lo mejor. Sí es verdad. Que quizás. Había momentos. En los cuales me quedaba dormido. Porque era chiquito. Sí. Pero. O que iba solo a comer. Como me molestan mis hermanos. Pero. Pero. Siempre tuve. Eso. Lo sentía propio. Nosotros no éramos. Nunca fuimos una familia creyente. Una. Sí católicos. La gran mayoría de mi familia católicos. Pero no tan creyentes. En el sentido de las prácticas. De ir a misa. Ya. Por ejemplo. Entonces nosotros. Lo que era nuestra misa. Nuestro templo. Era ir al estadio. Ir al fútbol. Ya. Y cuando. Yo cumplo. Iba a cumplir seis años. Mi mamá fallece. Fallece. Tuvo. Tuvo leucemia. Y falleció. Y ese año. Que fallece. Liga. Juega en la B. Ella fallece en febrero. Liga había descendido ese diciembre a la B. Ya. Y ahí. Quizás la ausencia. De. De mi mamá. De la figura materna. Al lado mío. Yo siendo tan chiquito. Yo la concentré. Liga. Y ahí. Me entra la afición. Por el fútbol. Como actividad. Y. Por liga. Y yo como digo. Sí. La gran mayoría de. De personas. Que vivieron esa época. Dicen. Nosotros estuvimos en la B. Fuimos. Estuvimos en eso. Acompañando al equipo. Etcétera. Etcétera. Y yo sé decir. Yo también. A pesar de ser chiquito. Yo también estuve ahí. Sí. Y. El único. El único. Punto. De cohesión. De la familia. O unión de la familia. Era Liga. Con la ausencia de. De mi madre. Lo único. Era Liga. Yo me acuerdo. Ese año de la B. Yo. Con mi papá. A veces. La gran mayoría de partidos. Viajábamos a las otras provincias. Salíamos temprano. Íbamos a las otras provincias. A ver el partido de Liga. Estando. Entonces. Fue un. Liga. Fue una gran compañera. En. Poder. Sobrellevar. Esta. Esta. Trágica. Este trágico. Pachecimiento. De mi madre. Tanto para mi padre. Mis hermanos. Y para mí. Claro que cada uno. Lo viví. Lo vive. O lo vivió. De distinta manera. El. Tanto. El. Vínculo con Liga. Y. La partida animal. Pero en mi caso. Ese fue un. 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 Un hecho detonante. De mi afición. Entonces. Para mí. Liga. Siempre pasó a ser. Parte de mi familia. Claro. Entonces. Nosotros. Pierde Liga. Venimos cabreados. Podemos. Incluso hasta. Desfogarnos. En el estadio. Gritando. Pero. Ese. Ese. Fin de semana. O esa semana. Se nos arruinó. Gana Liga. Estamos todos felices. Y. Incluso. Cuando hemos tenido. Algún. Roce familiar. A la interna. De que. En mi caso. Por ejemplo. Me portaba mal. O. Me portaba mal. De chiquito. O. O sacaba malas notas. O alguna cuestión. Yo la manera. De. Romper ese hielo. O esta tensión. Era hablar de Liga. Entonces. Siempre cuando estamos. Bajoneados. Cada uno de los. De mi familia. Y eso. Me he podido dar cuenta. Y ahora grande. Un poco reflexionando. Al respecto. Liga. Siempre fue. Ese. Foco de. De unión familiar. Para nosotros. Entonces. Para mí. Y lo que es. Un lema. Que lo he tomado. Que lo he tomado. A partir de este libro. Y a partir de un. Comentario que me dio. Un consejo. Y comentario que me dio. Don Rodrigo. Me dijo. ¿Sabes por qué Liga siempre. Liga ha llegado donde. Llegamos nosotros. Y por qué es una institución tan grande. Es porque siempre ha trabajado como una familia. Porque Liga es una familia. Por eso. Tú regresas a ver a toda la historia. La historia de los últimos años. Incluso más atrás. Siempre hay. Una persona. Que ha tenido un familiar. O viene de un legado. Dentro de Liga. Sí, sí. Creo. Todos los integrantes. Que han sido. Han formado. Parte de Liga. Tienen un lazo. Como en el pasado. Y es porque siempre ha estado. La familia. Como elemento. De. De fortaleza del equipo. Entonces. Por eso también. El. Título del libro. La herencia de una pasión. Sí. Y eso le da un toque. De la familiar. Y de generación. Exacto. Es la. Es la afición por el club. Por la institución. La herencia que tienes. Esa afición. Y ese legado. Que dejan. Las personas atrás. Y que. Como cualquier legado. Creo yo. Siempre tratarán. Tratarás. De. Sobrellevarlo. O hacerlo quedar. De la mejor manera. Entonces. Eso. Eso te puedo decir. Y a partir de ahí. Nace mi afición. Mi pasión. Y el. Y este. Este producto. Que. Literario. Para mí. Es mi hijo. Si bien. Se habla de Hugo. Y todo. Pero es. Es. Es mi hijo. O sea. Es mi. Es algo que yo creé. Algo que construí. Y sé que la gran mayoría. De. De hinchas. O personas que lo lean. Se van. A sentir. Cierta familiaridad. Con. Ese aspecto. De amor. Hacia. Hacia una institución. Ese sentido. De pertenencia. Entonces. Eso. Te podría decir. Sí. Pero. Es lo. Es lo importante. Dentro de la. De la afición. Sí. Brandoni. Muchas gracias. Te agradezco bastante. De ahí. Yo. Do. Gracias.